Matías, Matías, aquí con lo mismo en todos los días y uno tiene que estarse preparando porque cuando yo digo no, es no, ¿me entiendes? Buenas, buenas. Mire, ¿me hace el favor para pasar? Primero su nombre, primero su nombre. Previsterio. ¿Cómo? Previsterio, Previsterio Córdoba. Ajá, Previsterio Córdoba. Sí, ¿no tenía otro nombre? ¿Dígame? Rodríguez, apellido Rodríguez. Por favor, ante todo ya no me ha dejado hablar, que venía a entregarle esto al director de proyecto. Ajá, está bien, mira, mi vida, el director de proyecto. No, cuidado, mira, ante todo no me tutee porque usted verá que yo soy mayor que usted de edad. Y por otra parte, yo no soy su vida. Es que estás reunido, cariño, mira. Cariño tampoco, por favor, ni cariño ni mi vida, yo no soy vida suya ni cariño, nos acabamos de conocer y mal habido, por favor. Eso lo estoy diciendo por un problema de educación. Ante todo, usted no me sabe decir cuánto tiempo se va a llevar el director reunido. Yo no puedo estar dos horas o tres horas aquí. Pero mira, mi vida, te voy a tener… Ya le dije que no me diga mi vida más, por favor, vamos a tener problemas. Eso es por educación, ¿entiendes? No, educación, no, 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 no. Hay que saber diferenciar. Bueno, bueno, si la vida fuera educación, usted no podría ser mi vida porque usted tendría problemas de salud en su educación, ¿sabe? Usted es el que tiene muchos problemas, oye, yo soy de una gente que lo digo siempre, que tengo suerte para dar con gente con problemas. No soy cariño solo, señor mío. Oiga, señor mío, yo no voy a esperar una reunión que no se sabe cuando se acaba. ¿Qué es lo que usted quiere que le diga? Oiga, no le puedo decir nada, yo no estoy autorizado de decirle esto, es para entregarse a su mano. A mí me gusta, no me altere porque todo el mundo se altera. No, usted me altera y me altera yo también. Y nos alteramos si me avisa. Yo lo que me voy a ir es para evitar. Yo lo que me voy a ir es para evitar. Dejen que se enteren que por tener este sujeto en la puerta, ustedes dejaron de enterarse que hay un viaje para el proyecto completo. Pero un viaje, pero hay un viaje. Ven acá, Pipo, Pipo. Si ahora no le puedo decir mi vida, ¿qué le diré? Hay un viaje y no sé a dónde es. Arrancó la maravilla, les traemos un tesoro, hazlo todo lo que me gris y ya es oro. Lama bien tu mascarilla y pórtala con decor, aunque la haya desteñido el cloro. El motor tiene matices, pericuetos y contrastes, el humor es excelente, la música es un desastre. ¡Apá, apá, 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 apá! Pum, pum, cha-cha Pum, pum, cha-cha Acá ya pa' donde tú vas Yo voy para el motor de arranque Tiro mi talla y miro para atrás Bum bum, cha cha Bum bum, cha cha Acá ya para donde tú vas Yo voy para el motor de arranque Tiro mi talla y miro para atrás La barbarie semiótica en el motor de arranque Con el profesor Sierra Bares Raimundo en sus ratos libres Bueno señores, dedicado a lo que es viajar Este programa Y un viaje para un cubano El cubano está familiarizado con los viajes Por ejemplo, vamos a hablar del viaje que más cerca nos toca Por ejemplo, el almendrón El viaje en almendrón El viaje en almendrón para el cubano tiene muchas cosas Lo primero es comunicarte con el taxista Porque el taxista es difícil Al taxista tú le dices Chome, ¿para dónde vas? Le dices, ¿para dónde vas tú? Bueno, pero no me puedes decir para dónde vas ¿Para dónde vas tú? Y pruebas para que tú veas Dile, chofe, ¿a cuánto está el barril de petróleo? ¿Para dónde vas tú? O sea, él no sale de ahí Es como el cuento de la buena pipa Versión botero Y comunicarte con él Ya te digo que es difícil Tú te paras ¿No? Esto me ha pasado a mí Chofe, 41 y 42 Y me ha dicho 83 Y ha seguido O me ha pasado tan bien que le he dicho Víbora Y me han dicho Tú, anaconda Y han seguido Es difícil Es difícil comunicarse con el taxista Y lo otro que pasa es que una vez que te montas en el taxi Ya es complicado Porque el taxista Por ambición En un Moscovi Donde deberían ir tres personas En el asiento de atrás Mete cinco Y el Moscovi Que no está diseñado para eso ¿Qué pasa? Que en el medio se hunde Se hunde Y entonces la gente se hace así Y los cuerpos quedan nomás Pero las cabezas se pegan Con uno solo que estoy viendo música La oyen todo ahí Están tan apretados Dentro de ese carro Que si se duerme Sueñan lo mismo Y está la persona que te dijo Pasa tú Que yo me quedo Y tú pasaste Y la persona se montó Y llegó hasta el final del viaje Y tú le dices Ven acá tú no te quedas Y no, no Yo me quedo Me quedo con la ventanilla Pero esa persona no la disfruta Porque Porque es que Como en Moscovi Se hunde en el medio Esa persona va inclinada Y la única manera De meter cinco personas En el asiento de atrás En Moscovi Es con un invento cubano Que está patentado Que es el llamado Ciper Humano Que es el primero para adelante El segundo para atrás El tercero para adelante El cuarto para atrás Y el quinto para adelante Es la única manera Y el que te quitó la ventanilla Queda inclinado Y para adelante Como si le estuviese diciendo Un secreto romántico Al que va en el asiento adelante ¿Y qué hace el cubano en ese caso? El cubano en ese caso Se pone a hablar Él habla Él habla Da muela Él no se calla Y se empiezan a cruzar Las conversaciones En todas las direcciones Que si el agro Que si Messi Es mejor que Cristiano Que si Que bueno Que si la novela Que si viene un ciclón Y entonces La gente que no está preparada Para tantas conversaciones Se baja Y la viejita Que te quitó la ventanilla Te dice Mijito Es que me confundí un poco Con lo que estaban hablando Al final de la novela Messi se queda con Cristiano Porque te confunde Entonces yo quisiera Que los habituales Del programa Vinieran así aquí Para que me ayudaran En un tema Que tenemos que tratar Bueno Parece que Están ocupados Y no me pueden atender Yo decía Que tenemos que tratar Un tema Porque parece Que hay un viaje Que nos han dado A todos Que hay un viaje Que hay un viaje Espérate 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 Como es eso ¿Vamos? 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 ¿Dónde? Sí, se cruza ¿Vamos? 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 Por mí no te preocupes Yo lo que sí pienso Uno a uno Uno a uno A ver Yo lo que sí creo Es que Bringa No debe viajar Porque acuérdate Que es diabético Y entonces Tengo todo actualizado Yo pienso Que yo al ser La más joven Soy la que tengo Más futuro No Yo ayer Actualicé Todos mis documentos Nosotros no estamos Preocupados Por dónde vamos a viajar Y dónde vamos a viajar ¿Cómo es eso? A ver Estamos tratando De averiguar Yo en mi caso No sé Pero yo no sé Yo como soy de campo Yo nunca me subí A un avión Pero aviones Me bajaron unos cuantos No sé Creo que tengo experiencia Ya Sí No A ver cabero No sabemos exactamente Hay una noticia Un ron ron Un señor Que vino a decir una cosa Y no pudo dar la noticia Entonces Lo que sí hace falta Es que ¿Quién me presta una maleta? Mi peluca Podemos comprar peluca ¿Qué hace falta? Mira Tiendas para acá caballero Disciplina Bueno Tenemos que estar preparados Y hay que estar preparados Para que no podamos ir todos Una tienda Tiene pasta de dientes Atiéndeme Atiéndeme Que esas cosas son Escuchen Hay un presupuesto A lo mejor da Para todo el mundo Pero a lo mejor No podemos ir todos Entonces Yo voy Pero yo lo que no sé Es si ustedes O ellos Vamos a hacer las cosas Como se hace En estos casos Y es que usted Prepara una autobiografía Y se hace por mérito Vayan preparando Sus autobiografías Estoy mirando Estoy mirando Que todo el mundo Quiere viajar Ve Nosotros queremos viajar afuera Ahora Y la gente ahora afuera Quiere viajar al cosmos Para mí que la gente está afuera No se quiere encontrar con nosotros ¿Qué van a hacer ellos? Yo no estoy de acuerdo con la autobiografía Nada Esto es por mérito Hagan su autobiografía Y irán E irán Los compañeros Que tengan un mejor recorrido Aquí cabe eso también Aquí cabe eso también Así que vayan Vayan trabajando Para que no se les quede Vayan trabajando Cubano Vamos para allá Vayan para la casa Usar una comidita Y conversar un rato Está bien Está bien Cualquier cosa que te haga falta Tú me llamas a la casa Exactamente Te quiero porque te quiero Este es mi hermano Bueno Lo próximo que vamos a hacer es Tocar el tema Con una persona Que es como nuestro oráculo Como nuestra bola de cristal La persona que le da El mejor tratamiento A lo que sea Que tú le preguntes Un aplauso Para Tomasita Kiala Aquí estamos Para lo que sea Bueno Tomasita Tenemos viaje No sabemos a dónde Y tenemos que estar preparados Así que yo quiero Ponerte un pie forzado A ver si tú me ayudas con eso A ver El viaje que me hace falta El viaje que me hace falta Vamos para allá Llegar a tu corazón Estremecerte la vida Llegar a tu corazón Estremecerte la vida Atravesar la avenida Más amplia de tu ilusión Dedicarte la canción Dedicarte la canción Que más en mi alma resalta Ir por la montaña alta De tu pecho tan ardiente Juro que es únicamente El viaje que me hace falta Por un problema de andar Dando mi verso profundo Le he dado la vuelta al mundo Mas no me gusta viajar No me gusta abandonar Esta isla soberana Yo me siento más cubana Más feliz y más dichosa Cada vez que la aeromoza dice Welcome to Havana Bueno Voy a seguir Tomasita Esto ha sido increíble Como cada vez que abren la boca Otro aplauso más para Tomasita Por favor Que podemos estar aquí aplaudiendo El tiempo que ustedes quieran Y siempre Nos quedamos cortos Muchas gracias Profe Yo quiero entonces Seguir recogiendo criterios Y el criterio de la barbarie Sobre lo que hay que hacer Antes de ir a un viaje Y sobre los problemas Que hay que resolver Me parece que Que es necesario y justo Ante todo Seamos sinceros Vamos a A meterle A recordar el futuro A recordar el futuro Tomasita Dime Nos vemos O nos tocamos Lo quiero Este bolero es para ti Insensible 2020 Ojalá que un día te borre Para siempre de mi mente Tengo las manos desechas De tanto darle al jabón Y de tanto hipoclorito Ya mis huellas dactilares Se han borrado de un tirón Este bolero es para ti Con todo mi abecedario Ojalá que un día te borre De todos los calendarios No quiero volver a verte Pues no respondo por mí Te maldigo y no te escupo Porque desgraciadamente Te ha ido puesto el naso buco Tú que has traído Solo encierro y cuarentena Solo te pido Que te vayas de una vez Y que te lleves contigo Ese osorgo que has traído Y ojalá Que no tenga que escuchar Ni una cancioncita más De la pandemia por favor O rompo el televisor Para, 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 para Que has traído Solo encierro y cuarentena Solo te pido Que te vayas de una vez Y que te lleves contigo Ese osorgo que has traído Y ojalá Y ojalá 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 Que no tenga que escuchar Ni una cancioncita más De la pandemia por favor O rompo el televisor Que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana Ponme ya la soberana Que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana Que estoy loco por salir en cubana Ponme ya la soberana Y de aquí agromosa Mi hermana Ponme ya la soberana No importa que sea rusa No importa que sea rusa China o coreana Ponme ya la soberana Ponme ya la soberana Ponme ya la soberana Oye que yo no me espero hasta mañana Ponme ya la soberana Que yo no me espero hasta mañana Ponme ya Ya, pero ya, la soberanía, porque si me ven tosiendo morirás. Buenas tardes, bienvenido a bordo, por favor, las medidas, recuerde el hipoclorito, a mí también me molesta, yo me pongo en su lugar, pero hay que usarlo, ¿sabes? A mí me tiene la mano que aquí ya me apareció un chivo para una prueba que yo me hice en quinto grado, pero es necesario, compañero. Bueno, el comandante fulanito de tal, es que se me olvida el nombre, porque es que tiene un nombre tan complicado, y yo he trabajado con tantos pilotos, que siempre se me olvida. Y su tripulación, en nombre de la compañía Mascual, que también se me olvida porque yo he andado el mundo entero, le damos la bienvenida a bordo de este avión, que aunque mucha gente esté diciendo que es viejo, no es viejo. Es un temba que se conserva y va con destino a Wangra Menauer. La dirección, la duración aproximada depende de donde tengamos que parar. Por favor, los cinturones de seguridad, que aquí nadie es nuevo en esto, aquí todo el mundo ha viajado. Siguiendo las normas internacionales de seguridad, les vamos a efectuar una ridícula demostración de los sistemas de emergencia de los que dispone este avión. Le rogamos la máxima atención. Este avión está provisto de ocho salidas de emergencia que se encuentran dos en la puerta de la cabina delantera, tres en las ventanillas sobre las salas y dos puertas en la parte trasera. Me parece que se me está quedando una. Bueno, usted la busque, que la va a encontrar porque el avión no es que sea tan grande. Los panfletos, importantes los panfletos. En el bolsillo de delante encontrarán un panfleto que tiene un dibujo que no se entiende. Ese deslo y además una revista de turismo que contiene lugares preciosos de Cuba a los que tú no vas a ir en tu vida. En el caso de una pérdida de presión en la cabina, Dios quiera que no, durante el vuelo, para el que no entienda, un hueco en el avión, Pepillo, caen las máscaras. Todo lo que viene a partir de ahí hay que hacerlo bien, con elegancia, porque puede ser lo último que usted haga en su vida. Y si se va a ir, que se vaya elegantemente, dignamente. Hale una máscara y póngasela sobre la nariz o la boca, quitando primero el nasobuco, por supuesto. No vaya a ser que se salve y se muera por acumulación de cosas arriba de la jera. Para el que no le quedó claro, malaca, la niña, les voy a explicar un poco más resumidito y conciso. Adelante, niña. Señores pasajeros, casi vamos a despegar. Permanezcan bien sentados para mayor seguridad. Los teléfonos móviles que estén desconectados. Y si quieres vomitar, la voz es esta, no es de al lado. Si te entra la fobea, no me formas garabía. Recoge tu equipaje. Muchas gracias, buenos días. Ya. Bueno, sí, señores, ya estamos en la sección de los imitadores y no puede haber una sección de imitación si no están los imitadores en pista. Por favor, Ray. Dicen que el que imita fastea, dicen que el que imita fastea, y aquel que no está imitando, pues que mueva la batea, y aquel que no está imitando, pues que mueva la batea. Y vamos a conocer, nos vamos a conocer, nos vamos a empezar primero, nos disculpan los caballeros, pero nos vamos en la dama. Tu nombre, por favor. Arelis. Arelis, Arelis, ya desayunaste y eso ya está fuerte. Arelis. José Ernesto. José Ernesto. David. David, que viene con su onda, espero. Exiel. Exiel. Yo me llamo Wilfred García, pero me dicen Wilfred. Está bien. Buenas, yo me llamo Yanoxi, Zaya Gutiérrez, me dicen Papo. Bueno, bien, entonces, señores, pues para darle esto, vamos a darle un aplauso porque vamos a empezar con la dama. Oh, pero ¿dónde estoy? Oye, y mi puerco, ¿dónde está mi puerco? No le está hinchando comida a mi puerco. Me voy a molestar. ¿Dónde está mi puerco? Oye, Pelú, y mi puerco. Es una especie de beruco, ¿no? Más o menos. Es una especie de beruco. Pero, a ver, ¿quién eres? Hola, mi nombre es Dora. ¿Alguien vea a Mickey? Correcto, Mickey. Ajá. Hola, soy Mickey. Oh, estoy en el motor de arranque. Llamemos a Ochoa. ¿Con quién viene? ¿Quién eres? Bueno, yo soy güije de Chaco. No sé si ustedes se acuerdan de mí. Hace rato que no nos vemos, pero bueno, aprovecho. Oiga, compadre, güije. Mira que yo lo estaba esperando. Joder, María, tú. Oiga, yo decía, ¿dónde está metido el güije? Bueno, estamos en el motor de arranque. Ya que nos hacemos esto para calentar la pista, caballero. Buenas, y yo soy Calamardo. Como ya saben, y tengo aquí a mi lado a mi amigo Bob Esponja. Bueno, hola, ¿qué tal? A las cámaras, a las familias, a las otras familias y a las demás familias. Es un placer. Y, bueno, ¿me va a parar? Ah, puedo continuar. Gracias. Ah, sí, vengo con mi amigo Patricio. Hola, amigos, felices Navidad, Pascua, Año Nuevo y todo lo que sigue y todo lo bueno. Un aplauso. Gracias. Patricio se pide los aplausos. Obviamente. ¿Quién? ¿Te ve? Arturita, óyeme, mija, óyeme que me vas a volver, loco. Usted lo que tiene que hacer es ir a atender a Urbino. Óyeme, que la última vez que le diste un beso, creo que fue cuando se está abogando en el arroyo. Óyeme. Ay, Dios mío. Aplausos, Marturita. Yo sabía, yo sabía. ¿Ya? El minuto nada más. Yo sé, ay, de mi estrella, que es ahí una preguntadera, la deja tranquila. Está bien, entonces, ¿quién eres? Vengo a imitar al maestro Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa. Bueno, que no te pese, que no te pese. La conciencia me dice que no la debo querer, y el corazón me grita que no debo. La conciencia me frena cuando la voy a querer, y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Qué bien, Gilberto. Muchísimas gracias. Aplausos, aplausos. Señores, esta es la sesión de las invitaciones. Ya saben, quien que imita no fracasa porque se divierte el que está aquí y el que se quedó en casa. Y en el motor de arranque, bajo la batuta del profesor Sierra Bares, la barbarie semiótica nos trae Pídelo Todo Mujer. Métele, profe. ¡Viva la FMC! A las damas, no me carezcas de nada, mujer, en el mundo. Guardo para ti el tesoro de mi amor profundo. Una montaña de besos, caricias sinceras. Un millón de frases tiernas, y mis primaveras. No he de decirte que no. No he de decirte que no. Tú pídelo, Todo Mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo. Pídelo, Todo Mujer. ¡No se me reague! Pídelo Todo Mujer, ropa y dinero también, que ahí está él, que ahí está él. Ahora el mismo año. ¡Esa es la barbarie! ¡Esa es la barbarie! Será nuestro lecho. Será nuestro lecho. Las estrellitas del cielo, tendremos por techo. Desenfrenadas, pasiones, único alimento. Y un desayuno de nubes en el firmamento No he de decirte que no, no he de decirte que no Tú pídelo todo mujer, que aquí estoy yo, que aquí estoy yo Pídelo todo mujer, pídelo todo mujer Y que te lleve a comer a un restaurante caro también Pídelo todo mujer, que allí está él, que allí está él Más bien presente que un amor sincero no pide imposibles Cuando me pidas todo, procura que el todo sea lo imprescindible Estoy temblando, lo imprescindible que es tan abundante Que puede cualquiera que te tropiezas mi Lupe Gozarlo y sin embargo, pena en pos de quimera Más ten cuidado mujer, no te fíen Porque ese discurso es muy bonito, muy tierno, muy cursi Romántico incluso Te están pintando la gloria y acaso tendrás la gloriola Y de rancheras como estas están llenas las vitrolas Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Que allí está él Que allí está él Bueno señores, rumores de viaje para el colectivo del motor de arranque Y eso basta para que estemos todos en disposición combativa Y lo que hemos hecho es prepararnos Y para prepararnos hemos traído un especialista Estoy aquí con Jorge Díaz Un aplauso Jorge Hay gente ahí Sí, sí Jorge Que está pensando en viaje ya parece Jorge, tú eres un cubano que ha viajado Sí Y ha vuelto Cómo no, cómo no Y eso quiere decir que las experiencias que tuviste allá no las puedes Bueno, puedes exponer aquí No hay problema, de ningún tipo Te dejo El motor de arranque es tuyo Muchísimas gracias Adelante Bueno Déjenme decirle algo El viaje es una cosa súper importante, por favor No es mentira Por ejemplo Desde el 97 Yo cantaba una canción que decía Este año yo quiero viajar Vamos a hacer el coro Todo el mundo Dicen que Este Esa canción yo la canté En el 97 Y después la canté En el 98 Ya la canté más Hasta el 99 Pero en el 2000 Cacán, cacán La volví a cantar Pero en el 2000 Tuve la posibilidad de viajar Y viajé Y fui un país lindo Fui a España Y se lo digo de corazón De cubano A cubano Hay que viajar Cuando uno viaja Es cuando se da cuenta De verdad, de verdad De la cantidad de problemas que hay En España Porque España es increíble Y ahí el primer problema Que me encontré en España Fue en Madrid ¿Qué pasa? España está en Europa Europa es El primer Mundo Y sabe que los cubanos vivimos En el tercer Mundo ¿Eh? ¿Qué pasa? Cuando tú llegas al primer mundo Tú tienes que saltar Dos mundos Para llegar Al primer mundo Y eso sabe aquí Lo sabe aquí Dos mundos ¿Pero qué pasa? Cuando yo llegué El primer problema que me encontré No me lo van a querer El problema de transporte ¿Eh? ¿Qué les parece? Hay un sistema ferroviario Subterráneo Que se denomina Metro Ese metro viene Cada cuatro minutos Tú estás aquí Y a los cuatro minutos viene uno Está al lado de ahí Y se te va A los cuatro minutos viene otro Cada cuatro minutos Cada cuatro minutos Ahí está Cada cuatro minutos Este metro ahí ¿Qué pasa? Que cuando hay un problema social O huelga que hacen ahí Ahí sí se demora el metro Bueno Se demora Diez minutos Y esa gente Se pone en bravo Y usted está loco Usted No sabe nada de crisis No sabe nada Y le expliqué Porque hay que explicarle Le dije Mira aquí en Cuba Tú te pones en una parada Primero tú no sabes Si la boba va a venir Eso es que no lo sepa Tú no Eso no lo sabe Nadie Incluso La va a venir Pues nos hace a parar Viene pasa Se va Y nos hace a oper Y no pasa nada Porque nosotros somos Otra Idiosincrasia Somos completamente diferentes Pero aprendí una cosa Por ejemplo La palabra quedar Oiga esto Usted queda con alguien En que usted va a su casa A comer Porque quedaron eso Y en diez días Ya en diez días Usted va allá Usted va a una botella de vino Un pastel Y hacen una verdad Velada magnífica Eso es quedar Allá en España Aquí no Aquí somos Otra Idiosincrasia Compañero Por ejemplo Usted cocinó aquí Y cuando ya usted va a comer ya Toca a la puerta Tum 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 Y dice ¿Quién es? Si no lo invitan a nadie ¿Por qué me toca a esta hora? Y tú vas para la mirilla Pero cuando tú vas El que viene sabe que tú vas Pum Y se te esconde Usted va a la puerta Y dice Concho ¿Qué será? Cuando tú abres El tipo ente y se sienta Y dice Pepe Que tú eres aquí Y dice Nada Panchón Que hace tiempo no te veía Y dice Tiene que ser ahora compadre Y tú empiezas a hablar con él Y dice Bueno Pepe Y dice Espérate un momentito y Pepe Y tú vas a la cocina Una cucharadita de aguacate Arroz ¿Qué tú me decías Pepe? Ah No me digas Pepe Espérate un momentito y Pepe Y en cinco días Que tú vas a la cocina Usted jamó Y Pepe Ni se enteró Porque Pepe Se presenta en tu casa Con las manos Vacías Eso a lo mejor Tío sin crecer Por ejemplo Puntualidad Un europeo se levanta Siete, ocho, nueve Independencia De cuando le toca trabajar O esto Se levanta Y va al trabajo Porque trabajo es sagrado Entonces allá Aquí somos Otres Y yo sin crecer Por ejemplo Hay cubanos Que se quedan dormiendo A las seis de la mañana Dormiendo Seis y media ¿Tiene más sueño? Todavía A las siete ¿Quién despierte ese hombre? Y a las siete y media Cae un chinchín Y dice Se fastidió la pincha Y no va Y al otro día El jefe te dice Compañero ¿Por qué usted no vino? Y que tú le dices El jefe Chicos Tú no viste el palo De agua Somos así Somos diferentes Pero lo que más Me conmocionó Del viaje Fue lo siguiente Cuidado Del medio ambiente No me lo van a creer Usted va A España A Europa Y saca un perrito A pasear Y usted tiene que sacar Una jabita ¿Por qué? Porque si el perrito Es caquita Usted tiene que coger la caquita Y echarle la jabita Y la jabita En el latón Eso es cuidado Del medio ambiente ¿Eh? Buenos olores Nadie se corta Eso es allí Aquí somos Otra Por ejemplo A cualquier lado De la puerta de aquí Dice Canelo Vaya es lo tuyo ¿A ti qué tipo de casa Pipi caca? Eso es un problema Perro Eso es un problema Tuyo Dime tú Que cada vez que tú Vas a Canelo Una jabita Una jabita Que vale Un cañita A los 30 días Canelo Se comió El estímulo Que me dan a mí Está loco el perro ¿Qué le pasa? Pero vamos a suponer Que usted tiene una jabita Porque ya El cuerpo humano Cubano Se vive en cuatro Cabeza Tronco Jabita Y entre miguelas Usted tiene su jabita Bajó a Canelo Canelo hizo caquita Usted cogió la caquita Y le echó en las jabitas Hasta ahí todo bien ¿Dónde está el latón? Usted va caminando Cinco cuadras A la quinta cuadra Viene uno y le dice Oye ¿Qué tú llevas ahí? Y vas para allá Por andar Con una caquita De perro No señores Los cubanos somos los mejores Porque sabemos Lo que tenemos que hacer En el momento justo Aplausos para Cuba Que somos Mejor para ir al mundo Nos vemos Y bueno señores El motor de arranque Es un programa Que se caracteriza Por su franqueza Así que En este momento musical La barbarie semiótica Con Luis Franco Yo no tuve zapatos De marca Y mucho menos Tuve de esos Que encendían Siempre me tocó Admirarlo en otros pies Envidiarlo en otros pies Tampoco los pedí No tuve la osadía Yo no tuve la osadía Un Nintendo Un Gameboy Mucho menos Un Xbox Pa' jugar Mortal Kombat Carlos D. Carlos D. Carlos D. Carlos D. Y Pokemon Ni Forest Pido El Gran Ladrón Tampoco lo pedí No tuve el corazón Yo no tuve patines Tampoco patinetas A los doce fue que conocí la bicicleta Pero tuve sueños Sueños imposibles Sueños indescriptibles Sueños que tenían dueño Yo tuve sueños Sueños alcanzables Sueños tan realizables Que me quitaron el sueño Yo tuve sueños Y aún los tengo Eso me hace vivir mejor De donde vengo Yo no tuve regalos Esperando por mis gigantes Cada cumpleaños Tampoco tuve fiestas Con piñatas, magos y fotos No tuve carros ni robots De esos que se manejan Por control remoto Yo nunca tuve viajes Que incluyeran aviones De mi azotea despegaron Tantas ilusiones Pero tuve sueños Sueños imposibles Sueños indescriptibles Sueños que tenían dueño Yo tuve sueños Sueños alcanzables Sueños tan realizables Que me quitaron el sueño Yo tuve sueños Yo tuve sueños Y aún los tengo Esos me hacen vivir mejor ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Yo tuve sueños Porque tuve sueños Sueños imposibles Sueños indescriptibles Sueños que tenían dueño Yo tuve sueños Sueños alcanzables Sueños tan realizables Que me quitaron el sueño Yo tuve sueños Yo tuve sueños Yo tuve sueños Y aún los tengo Eso me hacen vivir mejor ¿De dónde vengo? Eso me hacen vivir mucho mejor ¿De dónde vengo? ¡Uhhh! ¡Agua! Muy buenas Estoy muy... Señor, por favor Vamos a comenzar la entrevista Estoy muy feliz De poder entrevistar A estas personas Que tengo aquí a mi lado A este gran artista Jorge Díaz Y a este señor Ese señor que se llama No, no embaraje, usted no me ha preguntado Previsterio Previsterio, mucho gusto Encantadísima de que esté aquí Entonces Previsterio, tengo conocimiento De que usted sabe mucho Del tema de los viajes Y me gustaría hacerle una pregunta Mira, ante todo para que no sigas hablando Que no sé si hablas así porque te haces O porque hablas así tienes problemas Yo no estoy autorizado para dar ningún tipo de información Acerca de los viajes, ok Bueno señor, pero es que me habían comentado Que usted nos iba a informar No, a mí tú no me hagas ningún tipo de pregunta personal Jorge, Jorge Díaz ¿Te gusta viajar? No, para nada El viaje es una cosa que no me cuadra El viaje Yo viajo por necesidad, por un problema de trabajo Porque hay veces que me No sé, pero no me gusta viajar No le gusta ¿Y cuando viaja qué estancia hace en sus viajes? Poquito, cinco, seis años Pero no, no tanto Viajo ahí, estoy ahí más o menos Claro, entiendo Pero qué pregunta esa ¿Cuánto tiempo le gustaría? Mire, yo por ejemplo A mí me gustaría Se va, se compra y se viene Pero de tanto tiempo Mire, yo hace dos años En el 2018 Yo me operé la próstata Y entonces si me coja afuera Si me coja afuera Usted se imagina Lo que hubiera hecho yo No tengo seguro ni nada Y me pasó eso Son cosas que uno no debe estar Tanto tiempo fuera del lugar de uno Estoy totalmente Totalmente de acuerdo Te da una sirimba Te da cualquier cosa de esas Y uno tiene que estar pensando Claro, entonces Entonces Previsterio Ya que está usted hablando de este tema Los viajes Por fin nos informará Cuando empezamos te dije Que yo no estoy autorizado En hablar de eso Estás insistiendo Con esa forma tuya de hablar Que todavía no sé Si eres así o te estás haciendo O es una payasería tuya Y a mí me está molestando Porque yo vengo aquí Con un objetivo Yo vengo aquí A entregar este papel Al director de eso Y no me han atendido Previsterio Yo lo sí Tuve que esperar A que se durmiera O fuera al baño El señorito Que estaba en la puerta De custodio Para yo poder entrar Y ahora me ponen esto aquí Y me dicen para entrevistarme Yo creo que no Yo creo que se equivocaron No, no, mamita No, no Por dónde me quitan esto a mí No, por dónde me puedo Esta es la No, mamita No, a mí tú no me vas a engatusar Con tus pobres ¿Y ese qué es? Jorge, ¿qué países le gusta visitar? No, no, no No tengo uno fijo Me gusta China Me gusta Canadá Me gusta Japón Australia Holanda Pequeños países Jorge, podemos parar la entrevista Porque yo me siento mal ¿Me sientes mal? Porque no he viajado También Ah, bueno Bueno, hasta aquí La entrevista del día de hoy Como ven Seguimos con la misma incertidumbre Sobre el viaje Así que bueno Yo todavía Tú me ves aquí Yo no he encontrado Dónde ir ¿Dónde se sale, mamita? Deja el boberillo de la entrevista ¿Dónde? A ver por ahí A ver si me mato yo todavía Bueno, señores Logramos por fin Conseguir la información De dónde es el viaje Que tenemos propuesto Pero Esto es una tarea Que teníamos Y ya Vamos a Llevarla hasta el final Y es las autobiografías De los compañeros Los compañeros Mandaron las autobiografías Y aquello Da tanta pena Y tanta lástima Que para salvar algo Yo Tuve a bien Hacer una sola autobiografía Para todo el mundo Entonces Es lo que podemos salvar Entonces vamos a hacerla Porque yo creo Que se debe saber Sobre el recorrido De los compañeros Vengan para acá Vengan para acá Por favor Vengan para acá Esta sirve para todo el mundo Es estándar Es estándar Esta autobiografía Buena Sí, buena Seremos seleccionados Yo puse Que provenga una familia humilde Y todo eso Por favor Te llevaste eso Sí, esa sí Por favor Andrés Vamos a ponerle solemnidad Tengo unos encarguitos En caso de que te vayas a quedar Tranquilo, tranquilo Que no hay problema con eso Vamos a ponerle ahí Solenidad Lectura de autobiografías Compañeros Y no digo compañeros Y compañeras Porque ya estamos Un poco cortos de tiempo Mi nombre es Eleuterio Mustelier Leo Bacallao Bringas Malaca Nací en el seno De una familia Muy humilde Y trabajadora Y desde pequeño Me interesé Por el mundo del arte En específico El humor Este interés Me ha llevado A participar En los cinco últimos Festivales del humor Aquelarre Que se han celebrado Siempre como espectador A lo largo de mi carrera He ganado varios premios En rifa Cumpleaños Con cursos municipales De recogida de materia prima Gané uno Recogí la botella Fui monitor De ciencias naturales En segundo grado Y he ayudado A numerosas viejitas A cruzar la calle Le toca a usted Sí, a mí Desde pequeño Fui hijo del maltrato Mi padre Maltrato Bacallao Me golpeaba Pero yo me sobrepuse a eso Porque justo es señalar Que jamás me golpeó Sin avisarme antes Y me decía Jorgito Estate tranquilo Que te voy a dar Una patada Que te vas a tener Que llevar dos libre pan Debajo del brazo Para no morirte De hambre en el aire Y eso un niño Lo entiende Voy Ajá Yo no soy Un individuo Introvertido Ni extravertido Sino todo lo contrario Muy divertido Desde el punto De vista familiar Soy hijo único Y este es un hecho Que en mi familia Ha venido repitiéndose Al punto de que Mi hermano también Es hijo único Yo nazco Como producto De la relación De mi mamá Con un vecino Estudié Dos carreras Universitarias Matemáticas En la Universidad de La Habana Y apreciación del ballet En Universidad Para todos Ahora Que hablo De sexo Debo señalar Que yo poseo Ciertos conocimientos Sobre la materia Porque he estado En numerosos talleres Sobre sexo No he tenido Sexo Ah Pero no he tenido Sexo En numerosos talleres Y esto lo escribí yo Para continuar Diré que soy una persona Tenaza Hasta el punto De que Tenaza Que tiene tenaza No 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 Todavía Vamos a cortar el cable Soy un tipo De persona Que me cuesta Mucho trabajo Decir que no En realidad Cuando digo no Es no Pero cuando se trata De un viaje En este momento Todo tiene Su excepción Pásalo 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 Yo Cuando tira En un boomerang Y no regrese Es porque es un palo Tampoco No sé ¿Puedo decir yo? No yo no No sé Alguien ahí me Yo quería decir Que mi alimento preferido Es el yogur Pero no el yogur de soya No el yogur de soya Sí Ese es mi preferido Lo que pasa Es que el otro Es un invento De los envidiosos El yogur de soya Es que si se devota Es un yogur de soya Por favor Por favor Por favor Por favor Mira gur Por favor Me encargaron Para este día Bueno El problema es el siguiente Es que ya yo voy a decir La información del viaje Ya yo voy a decir Si es un Es un viaje Es un viaje Una gira Por el interior del país Es una gira Por el interior del país Que ya está coordinada Ya está coordinada Todo está listo Tú sabes que Que tengo que Que la balna su No se hace Eso no se hace Porque son los sentimientos De uno Yo tengo una lista Cosa más grande Déjame buscar Bueno señores Parece que me quedo yo Solo en esto Yo si voy a cumplir Porque como decía Carlos Puebla Conozca a Cuba primero Y al extranjero Después Y voy dirigiéndome Hacia allá Porque da la casualidad Tomasita Que ese es el pie forzado Que te tengo ahora Conozca a Cuba primero Y al extranjero después ¡Ay qué lindo! ¡Ay qué lindo! Disfrute de su Santiago De su Guantánamo hermoso Disfrute de su Santiago De su Guantánamo hermoso De un Camagüey victorioso Y de un Matanzero Y de un Matanzero Alago De un Mayaveque Al que le hago Falta desde la niñez Si quieres saber Cómo es Universo verdadero Conozca a Cuba primero Y al extranjero después Me da lo mismo viajar A Manaca Que a Argentina Total Es que sin retina Poco voy a disfrutar Pero si debo aceptar Que voy a salir de viaje Voy a hacer el equipaje Yo si no tengo complejo Por favor Llamo al espejo Para verme enmaquillar Tomasita Esto es pa' ti Gracias Bueno señores Así se despide El motor de arranque Ella se marchó Dejando vía libre Pa' las tigresas Me dijo Solo me dejó Hundido en el sofá La mano en la cabeza No pude ver Lo que pasaba No me daba cuenta Fue en el umbral Cuando la vi Que se cayó la venta Y comprendí Que se alegaba Para siempre No tuve hacer Que se sintiera diferente Y pudo más Mi vanidad Y ahora La ansiedad Me ahoga Y no quiero Yo le pido a Dios Que nunca me abandone Y siempre me proteja Ahora que al final Me vuelvo a quedar Solo en medio de la selva Y hay por ahí Mucho peligro Y mucha garra suelta No quiero ser El eslabón débil De la cadena No, no De la cadena Me vienen acechando Desde la maleza Cuidado con la garra De la tigreza Se acerca Se girosa Te traba Por sorpresa Cuidado con la garra De la tigreza De un solo Sarpazo Te arranca la cabeza Cuidado con la garra De la tigreza Lo lleva en su ADN En su naturaleza Cuidado con la garra De la tigreza Después que te tomaste Tus cuatro cervezas Cuidado con la garra De la tigreza Que ella te come enterito En una sola pieza Cuidado con la garra De la tigreza Ten cuidado Ten cuidado Cuidado con la garra De la tigreza Ten cuidado Con la garra De la piedra esa Cuidado con la garra De la tigreza Que yo no quiero ser De ninguna manera El plato favorito De la fiera Me viene persiguiendo La manada entera El plato favorito De la fiera Tu el día sofocado Con la lengua afuera El plato favorito De la fiera Te agarra De un mordisco Y pa' la madriguera El plato favorito De la fiera Que yo le veo En lo oscuro El colpillo A la pantera El plato favorito De la fiera El plato favorito De la fiera Esa El plato favorito De la fiera Tomasita Te sacaron el... ¡Bien! 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 Gracias. ¡Qué bueno que están con nosotros! Sí, porque hay quien no está en sintonía en esta parte. Eso es, en parte, porque no saben lo que verán en esta parte. Permitan que haga un punto y aparte. Noelia, por favor, mi amor, empieza. Soy Noelia Vermellón y te traigo lo más pegado de piso 6. No, Mónica, no. No, discúlpame. No me salió bien. Es la primera vez que me sale mal mi trabajo. Es que hoy amanecí con el ánimo por el piso. Yo vivo en un piso 6, sin elevador, pero tengo que tomarlo con espíritu musical. Sí, hoy vengo musical, musical. Yo desde niña le sé un mundo a la música. Sí, yo tocaba de oído. Yo pegaba el oído a la puerta y después tocaba. Sí, lo que más domino es la clave de sol. Yo, cuando amanece, espero que salga el sol y saco las claves. Eso me viene por mi tío Alberto, que es un maestro de la batería. Sí, él, en los exámenes, como era maestro, lo mismo. Te ponía la batería A que la batería B. ¡No, él arranca! Si siguen tocando, ¿no puedo entrevistar a William? Sí, William, me encantó tu disco Cimarrón. Cimarrón está escapado. Cimarrón está escapado. No soy yo. Sí, ¿no? No. Bueno, ¿cómo te inspiraste para hacer esa hermosa canción? ¿Está buenas blancas? ¿Lavabas? ¿Tendías? Estaba sucia, yo la había calabarla y ya. ¿Lo tenieron visto? Regálanos un fragmento de tu mejor canción, Candil de nieve. ¿Fragmento? La cosa no queda secar vos. Es un honor para todo el equipo del Motor de Arranque recibir esta noche a Fito Páez. Hola, Fito. Bienvenido a nuestro programa, Fito. Has venido en muchas ocasiones a La Habana. ¿Qué vas a estrenar esta noche? Fito, ¿contratas a un afinador o tú mismo afinas la guitarra porque los pianistas contratan a un afinador? No, lo afino yo mismo. Fito, ¿has venido en plurisímiles ocasiones a La Habana? Vas, vienes, ya, quédate. Ray, eres cantautor y cantante. Son dos trabajos. Dos trabajos diferentes. Eres un músico. Y trovador, y trovador, además. También trovador. Eres un músico que trabaja de sol a sol o de fa a sol. Fundamenta tu respuesta. También de luna a luna porque mis actividades son más bien nocturnas. Exacto. ¿Te sientes bien? ¿Tienes algún síntoma? Me siento mal, 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 pero mañana estaré peor. Gracias, Ray. Eres muy optimista. Ray, muchos te conocen, pero algunos no te conocen. Y Ray, mira que la gente habla. Pues no me conocen, ni me sienten. Nada, Ray. Y gente que no sabe ni dónde está parada. Párate por acá, Ray. Vengo para acá. Sí. Gracias, Fito. Gracias por venir. Sí. Ahora con Ray, nada más. Sí. Ray, dicen que cocinas como los dioses. Y ahora quiero que te fijes bien en unas preguntas muy interesantes que te voy a hacer. Ray, ¿crees que la guaracha lleva más sazón que la rumba? Mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. ¿Qué lleva más azúcar? ¿La palada, la bachata o el merengue? Ambos, ambos, ambos. Llevan la misma cantidad. Un bolero lleva más cebolla. Mucha cebolla también, mucha cebolla. Por eso no se hace ya mucho bolero. Ya, exacto. ¿Alguna vez una canción, Ray, te ha tocado en el fondo, en el Fondo Cubano de Bienes Culturales? Fundamenta tu respuesta. Sin comentario. Ha sido un reporte para El Motor de Arranque y ha sido un honor para Ray Fernández que nosotros la hayamos entrevistado. Usted, amigo televidente, siga con nosotros. Pídelos todo, mujer, y que te lleve a comer a un restaurante caro también. Tanta gente no sube al cielo. Tumba, canalla, rumbero. Ya sobran angelitos en cuero. Tumba, canalla, rumbero. Tumba, canalla, tumba, canalla, canalla, rumbero. Tumba, canalla, rumbero. Camínalo, camínalo, pon el sendero. Cuando Juan Carlos Travieso me llama, me manda un mensaje de voz explicándome todo lo que iba a hacer. Iba a ser la banda que iba a tocar en El Motor de Arranque. Me asusté, por supuesto, porque ya mucho tiempo sin trabajo, sin trabajar, digo, en el asunto del grupo. Como tal, sin ensayos, sin nada, con el asunto de la COVID. Y imagínate, bueno, articulamos, hace falta ensayos. Se lograron habilitar algunos lugares de ensayo. Y empezamos, empezamos a trabajar, a ensayar, a montar canciones. Menos mal que apareció esta mano caritativa. Dios lo tenga en donde lo tenga que tener. Es Carlitos Laje que estaba en Cuba a la sazón y sigue en Cuba a la sazón. Y entonces compartimos, yo hice un tema, algunos pasacalles, pero es muy mínimo. Carlitos llevó más el peso de las composiciones originales para El Motor de Arranque. Las canciones para estrenar aquí. Carlitos se echó que el lomo, la banda sonora, la música original. Que llegué a través de Rai. ¿Que te acobataste? Que, sí, chico, espérate. Llegué a través de Rai que me dice, oye, hay este proyecto, ¿quieres participar? Y la verdad que me gustó la idea mucho. Y le dije, claro, brother, ¿qué es lo que hay que hacer? Me dice, no, mira, tenemos que hacer unos temas para, para temas originales, para los programas que tienen diferentes temáticas. Y, bueno, nada, nos metimos ahí a trabajar y un poco yo, un poco entre todo el colectivo, del grupo, pues fuimos sacando para delante los temas. Y una experiencia muy linda. La cosa también que impactó un poco es el asunto del uso de los disfraces. Para mí eso es, tú sabes, cómo soplar y hacer botella. Carlitos un poco más complicado. Sí, pero yo soy un poco más solemne, me cuesta un poco más la parte del bonche, del relajo. Pero, bueno, ya me estoy empezando a adaptar un poco a la dinámica de acá a mi compañero. Y, bueno, como puedes ver, ya... No mientas, te está creciendo la nariz. Empecé como trovador y mira dónde estuviste mirando, ¿viste? Ya me voy recuperando, me voy recuperando. Eso fue... Ustedes firmaron eso, son curueles. Hice un güey no. Menos mal que ya Padilla se habían marchado y los demás deportistas. Y cuando piso con unos spys de peloteros, esto, piso aquí y... Y me abrí, me abrí como una calabaza. Imagínate tú, los gritos dieron y entre otras, entre otras, entre estos dolores que me sucedieron. Bueno, realmente sí es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de acompañar en un programa. Y, bueno, específicamente en un programa que tiene como objeto del humor. Aunque, bueno, ya nosotros en vivo... Ya nos dedicábamos a eso ya de Tuntún y de... Y como Raik, que es un todo un personaje. En la dinámica nuestra, en la banda, sí está presente el humor todo el tiempo. El show, la improvisación. Y, bueno, esto no es más que lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero, bueno, siempre la televisión tiene sus presiones y su sistema que es un poco diferente a... Sus reglas, sus estructuras que ha sido lo que... Y esto nos ha hecho crecernos un poquito. Un poquito, no, bastante. Sobre todo en la parte de estar atentos. La propia improvisación tiene que ser con orden. No es tan espontánea como a veces debe ser en vivo, ¿no? En el fuerte, con el público. Aquí todo es más frío y nosotros mismos tenemos que generarnos esa energía para que todo fluya de la manera más natural posible. Sinceramente, hay cosas que sí, que nos gustan como quedan y cosas que no. Sí, es todo una cuestión de crecimiento continuo. Vas aprendiendo los métodos que... Sí, que debemos utilizar para que funcionen. Que funcionen, exactamente. Ha sido una experiencia muy bonita, muy viva. Han sido días muy, muy intensos porque estamos desde temprano aquí hasta tarde. Y todo es muy improvisado. Vienen los invitados. Entonces, es contar los temas ahí, al pie de la letra, como se dice. Y nada, nos hemos sentido muy, muy bien. Nosotros somos así, como estamos así vestidos, nosotros somos así donde trabajamos, en el Tuntú, en los bares por ahí, siempre somos así. Bueno, sinceramente, que cuando Travieso me invitó a participar en el motor de arranque, no tenía la menor idea de lo feliz que me iba a sentir. Estar en el motor, estoy trabajando con un equipo súper, súper cariñoso, que me ha un poco que rescatado, que me ha dado amor, que me ha dado respeto. A muchos los conocía, con otros estoy alternando por primera vez, pero realmente hemos sido una gran familia. No hay diferencia ninguna entre un artista de fama y alguien que nos está atendiendo de otra manera. Todos somos iguales, todos somos parejos, todos nos amamos. De verdad, me siento muy feliz, me siento como si estuviera en familia, me parece que los conozco de toda la vida. Y de verdad, con tanto que hemos sufrido, con tanto dolor que está sufriendo el planeta y con tanto miedo que he pasado estos meses, lo mejor que me ha pasado para volver a sonreír es estar en el motor de arranque. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!